La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha visitado en la mañana de hoy la unidad técnica NRBQ, integrada en el servicio de desactivación de explosivos y NRBQ del cuerpo. Entre las actividades que han estado realizando durante estos meses se encuentran el traslado de presos o detenidos con posible COVID-19, entrega de notificaciones a personas que pudieran estar infectadas y apoyos a diferentes unidades del cuerpo como Policía Judicial, SEPRONA y Servicio Sanitario para la realización de test de detección a los miembros de la Guardia Civil.